Vamos a dar inicio con el programa con una interesante entrevista. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer de sangre producido por la formación y agrupación de células malignas en el sistema linfático, que aproximadamente afecta a 423 personas al año en nuestro país. Para poder hablar de este tema, nos encontramos conectados vía Zoom con el Dr. César Samanes, quien es médico oncólogo y coordinador del grupo de neoplasias hematológicas de Oncosalud, AUNA. A quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida al programa. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, primero queremos iniciar que nos pueda comentar qué es el linfoma de Hodgkin. Ok, bueno, en general los linfomas son neoplasias malignas que se desarrollan a partir de los linfocitos, un poco para desglosar esta definición. La palabra neoplasia significa un crecimiento muchas veces exagerado y sin control de cierto tipo de células. Podemos ser neoplasias de cualquier tipo de células del cuerpo, ¿no? Y los linfomas particularmente son neoplasias que se originan en los linfocitos. Los linfocitos son unas células, son un tipo de glóbulos blancos que se encargan de las defensas, se encargan de dependerlos de las infecciones particularmente, ¿no? Se alojan sobre todo en los glóbulos linfáticos. Entonces, cuando esa neoplasia, se considera una neoplasia maligna, comienza en los linfocitos, o sea, los linfocitos son los que crecen más allá de la cuenta, se llaman linfomas. ¿Ya? Los linfomas en forma global se dividen en linfomas de Hodgkin o linfomas no Hodgkin. La palabra Hodgkin depende de un médico que hace muchos años describió esta enfermedad, hace bastantes años, ¿no? Y en honor a este doctor, a este médico, hay unas células especiales que se ubican en los linfomas de Hodgkin. Por eso es que el nombre es así, ¿no? Linfoma de Hodgkin. De 100 linfomas en el Perú, más o menos el 10% son linfomas de Hodgkin. ¿Ya? Pero en general es una, como digo, una neoplasia originada de los linfocitos. Y coméntenos, ¿esta enfermedad tiene alguna causa específica o aún es desconocido? Como todas las neoplasias, lamentablemente la causa es desconocida, no sabemos por qué se produce. Sabemos factores de riesgo. Factores de riesgo significa que son situaciones que pueden aumentar la probabilidad de que uno tenga esta enfermedad, pero no hay una causa, no hay una causa exacta. Por ejemplo, en el linfoma de Hodgkin particularmente, por ejemplo, se considera que el tener un estado de inmunidad deprimido, por ejemplo, las personas que tienen algún déficit, por ejemplo, una infección por VIH, ¿no? Que no está controlada o que tuvieran un trasplante, que tienen una alteración de la inmunidad, por algún supresor. Estos pacientes tienen más riesgo y siempre tomar en cuenta riesgo, no causas sino riesgo. Después, aparentemente, la historia familiar no es un parámetro sólido. Teóricamente hay un riesgo un poquito mayor si uno tiene un familiar cercano, sobre todo, si es muy cercano, tipo un gemelo, esas cosas de linfoma de Hodgkin, pero en realidad la inmensa mayoría de pacientes que ven con linfoma de Hodgkin no tienen historia familiar. Por ahí hay un virus que se llama Stimbar virus, que se asocia a una enfermedad que se parece un poco a la gripe, que se llama monopulosa infecciosa, que todo apunta a que la presencia de este virus pueda aumentar el riesgo, o sea, tiene que ver un poco con la patogenia, con el origen del linfoma, pero sin embargo hay muchísima gente que tiene esta infección y la inmensa mayoría no tienen el linfoma, ¿no? Entonces, en realidad, por ahí estamos un poquito, como que nos falta información en relación a eso, todavía no lo sabemos, pero esos son los factores de riesgo. La causa es desconocida. ¿Y en qué momento, digamos, las personas tendrían que acudir a algún médico para que puedan hacerse alguna evaluación? Si es que sienten en qué síntomas exactamente, porque como bien sabemos, hay muchas personas que quizás les duele la cabeza y ya se toman una pastilla y ya están, o les duele mucho el pecho, toman una pastilla y ya están. No hay mucha automedicación en nuestro país, pero ¿en qué momento, digamos, la persona ya debe de empezar a preocuparse y quizás no automedicarse? Claro, a ver, el linfoma de Hodgkin es una enfermedad predominantemente ganglona, es decir, la gran mayoría de pacientes lo que tienen es ganglos que comienzan a crecer en forma progresiva. Estos ganglos se pueden alojar en cualquier parte del cuerpo, pero principalmente son ganglos del cuello, de la zona supracadicular, o sea, la zona, digamos, sería esta, ¿no? La zona que está encima de la clavícula, en la axila, ¿no? Puede ser en la zona inguinal también, pero el síntoma primordial de esta enfermedad es crecimiento de ganglios en forma progresiva. Normalmente si uno tiene una infección también pueden crecer los ganglios, si uno tiene una inflamación pueden crecer los ganglios, pero normalmente cuando uno tiene una infección en la mayoría de casos los ganglios crecen y luego van bajando, pero si los ganglios persisten durante tres, cuatro semanas o siguen creciendo de forma progresiva, entonces tenemos que ir al médico. Si bien es cierto, esto puede deberse a una infección, que es quizás la causa más probable, pero de todas maneras hay que descartar que se trate de una neoplasia tipo linfoma. Bueno, ahora, otros pacientes tienen otras, hay ciertos síntomas, por ejemplo, lo que le llamamos los síntomas B, que son fiebre generalmente por las tardes, noches, no muy alta, ya digamos 38, 38, 5, que se presenta en forma continua o sudoración excesiva en las noches, no asociada a la temperatura, por supuesto, sudoración con caída de la nada o una baja de peso, que no haya una causa conocida, que sea más de 10% del peso inicial y que sea por tres, cuatro veces. Entonces, estos síntomas, que se llaman síntomas B, se pueden dar en alguna proporción de pacientes que tienen el linfoma del hospital. Sin embargo, el, digamos, el signo más frecuente es el crecimiento ganglionar progresivo, que es fácil de acceder, porque la mayoría de veces se aloja en el cuello, en la zona supracadicular, en la zona axilada. ¿Y se podría decir que este es uno de los tipos de cáncer que son más fáciles de poder tratar? Sí, en realidad, para los que vemos estas enfermedades, cada vez que enfrentamos a un paciente con linfoma de Hoshi, en realidad estamos jugando un partido que normalmente lo ganamos, porque con los tratamientos actuales, por encima del 85% de los pacientes con linfoma de Hoshi se curan, ¿no? Es una herramienta bastante bueno que nosotros, cuando tenemos estos casos, podamos dar esa, ofrecer ese pronóstico tan bueno en los pacientes con esas enfermedades. Y es importante saberlo. ¿Y cuál sería la diferencia principal con otras enfermedades que también afectan a la sangre? Disculpe. Bueno, en neoplasias, hablamos de neoplasias, ¿no? En neoplasias, bueno, lo que son los linfomas, hay el linfoma de Hoshi, como digo, que es el 10%, y el 90% son los no Hoshi, que tienen un comportamiento, bueno, muy variable, la persona está muy heterogénea, hay enfermedades indolentes, muy lenta evolución, que a veces las observamos, puede parecer increíble, pero antes las observamos, o enfermedades de un crecimiento muy rápido, ¿no? Linfomas que son muy agresivos, como el de Burkitt, por ejemplo, ¿no? En la sangre también hay, por ejemplo, en la médula ósea, que es lo que se produce en la sangre, también están las leucemias, ¿no? Que son agudas, sin embargo, también hay leucemias crónicas, es decir, hay un espectro bastante amplio de enfermedades hematológicas, o sea, de neoplasias hematológicas particularmente. Yo diría que el linfoma, bueno, dentro de las linfomas, el de Hodgkin quizás es el que, quizás no, yo creo que es el que tiene mejor pronóstico por lejos, porque las chases de curación son bastante altas. Se podría decir que en esta pandemia en la cual algunas personas han perdido este sistema inmunológico quizás muy fuerte que tenían, otras personas no, esto también pues a causa de diversos factores, también sería uno de los factores que podrían depender que las personas se contagien de, bueno, no se contagien, sino que obtengan esta enfermedad del cáncer de, bueno, disculpe, del linfoma de Hodgkin. Bueno, en realidad la causa es desconocida, o sea, no hay crónicos de contagio o estas cosas en relación al linfoma, ¿no? Esa es una enfermedad cuya causa se desconoce, no se sabe realmente por qué se produce. El déficit de inmunidad, cuando yo hablo de déficit de inmunidad, me relaciono más a enfermedades que generan déficit de inmunidad, por ejemplo, como digo, el VIH, SIDA, ¿no? Especialmente en la fase SIDA, o los pacientes que fueron trasplantados, o que tienen enfermedades que requieren un tratamiento inmunosupresor. Pero no, el hecho de la pandemia, en fin, la pandemia realmente no ha generado un cambio en la incidencia de esta enfermedad. Más bien, los pacientes con linfoma de Hodgkin, que ya tienen el diagnóstico, bueno, tienen un poco mayor de chance de complicaciones a raíz de si tuvieran una infección por COVID. Sin embargo, uno lee la literatura mundial, en realidad, los pacientes con linfoma de Hodgkin y COVID casi van igual que los pacientes que no tienen linfoma, ¿no? O sea, esta enfermedad no altera forma significativa el pronóstico de la infección por COVID. Entiendo. Y, bueno, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales para que las personas puedan seguir quizás un ritmo de vida más saludable, para que así no se contagien de, bueno, de cualquier enfermedad? Y además, pues, no sean factores de riesgo, no generen factores de riesgo para poder obtener algo como el linfoma de Hodgkin. A ver, los factores de riesgo en general para el linfoma de Hodgkin realmente no se tienen muy claro. O sea, son, bueno, son estados de inmunosupresión principalmente. Pero, digamos, si uno quiere tener una vida saludable, por ejemplo, algo importante, primero que nada yo creo que es perder el temor al diagnóstico. Si uno tiene un ganglio que va creciendo, hay que ir al médico. En fin, lo más probable es que sea una infección. Si esto finalmente fuera un linfoma y se detecta, digamos, con la Hodgkin o no Hodgkin, digamos, y se detecta en un estadio más temprano, tenemos grandes probabilidades de poder curar esa enfermedad. Es decir, hay que perder el temor a acudir al médico en ese aspecto. Y en relación a la vida saludable, bueno, tener una vida, una dieta rica de frutas, verduras, no fumar, no. Tener este ejercicio físico y chequearse con el médico, yo creo que eso es, por lo menos una vez al año, es fundamental para poder, bueno, tener, sabemos que el cáncer no tiene una causa conocida, pero si uno reduce los factores de riesgo, entonces voy a tener menos probabilidad de tener una enfermedad de este tipo. Entonces, yo creo que aquí un estilo de vida saludable nos va a ayudar con esto. Como repito, no sabemos la causa, es decir, uno puede tener una vida completamente saludable y tener esta enfermedad, uno no sabe la causa. Pero si uno, pues, tiene hábitos de vida, por ejemplo, no fumar, estamos reduciendo un montón de opciones de reducir la incidencia de varios tipos de cáncer, por ejemplo, a las personas no nacen en el pulmón, detrás de la cabeza al cuello, detrás de la cirugía del hospital, es decir, entonces, yo creo que un hábito de vida saludable, sobre todo, es chequearse, ¿no? Irse a controlar. Una vez al año, todos debemos tener un chequeo ocológico realmente, nuevamente no tener miedo, ¿no? Porque esos chequeos son precisamente saber que uno no tiene nada significativo y si por ahí hubiera algo y lo detectamos tempranamente, por ejemplo, un cáncer de mama, cuando mide un milímetro, casi todo lo que se cura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Igual un cáncer de coño de herido o manipulado, es decir, tenemos que tener la cultura de la prevención y de acudir precozmente y periódicamente al médico, así no tenga ningún síntoma. No solo ir al médico porque tengo síntomas, sino también con un chequeo antes de que tenga síntomas, porque sabemos que si detectamos un cáncer precozmente, en la mayoría de casos lo podemos curar. Lo que usted menciona es cierto, se tiene que difundir una cultura de prevención, ¿no? Donde las personas puedan realizarse exámenes ya sean anuales o quizás cada seis meses para que así se pueda prevenir cualquier tipo de enfermedad. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en la entrevista y por esta importante información sobre el linfoma de Jop. Ok, perfecto. Muchas gracias por la invitación.